La Comisión Episcopal de Comunicaciones, SECOM, presenta el espacio Caminando con la Iglesia Gracias a la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación y a este medio, le saluda Padre Brian Arriola, misionero redentorista. Hoy quiero compartirte un pequeño, pequeñísimo temita acerca de María, el mensaje de María en el Evangelio. Hagan lo que él les diga. María no es protagonista del Evangelio, no está en el centro. El centro es Jesús. Y eso es lo importante. Todos los santos, la Virgen Santísima, son como flechas que nos señalan a Jesús. ¿Cuál es la palabra que dice María, cuál es la frase que dice María en las bodas de Caná? Hagan lo que él les diga. María nos enseña a Jesús. María nos acerca a Jesús. María nos permite estar un poquito más unidos, más conectados al Señor. A veces nos alejamos del camino. A veces en nuestra vida se nos acaba el vino de la alegría y nos sentimos achicopalados, nos sentimos apocados, nos sentimos tristes. Acudimos a María y vamos a escuchar su consejo que dice, hagan lo que él les diga. ¿Qué nos dice Jesús? Que amemos, que amemos mucho. ¿Qué nos invita a nuestra madre, la reina del cielo? A ponerle volumen a las cosas buenas y a quitarle volumen a las cosas difíciles. ¿Qué cosas buenas tenemos en nuestro corazón? Misericordia, amor, perdón, alegría. ¿Qué le hace falta a tu hogar? ¿Qué le hace falta a tu familia? ¿Le hace falta paz? ¿Le hace falta paciencia? ¿Le hace falta ternura? ¿Le hace falta cariño? ¿Hace falta cuidarnos unos con otros? Y por el contrario, ¿cuál es la cizaña en tu familia? ¿Hay resentimiento? ¿Hay deseo de venganza? ¿Hay odio? ¿Hay mentira? ¿Hay infidelidad? ¿Qué hay que arrancar y qué hay que cultivar para que crezca? María nos enseña a ver a Jesús. Te invito a escuchar la voz de María. Fijar tus ojos en Cristo y ser excelente persona. No te canses nunca de hacer el bien y que esa bondad que recibes de Dios puedas compartirlas con tu hermano. Que Dios te bendiga siempre y que tú seas canal de bendición para los demás. Hasta pronto. La Comisión Episcopal de Comunicaciones SECOM presentó el espacio Caminando con la Iglesia